Te admito que lo montas, caramba. Rudy González, estoy hablando de la gente que yo di a conocer en el listado que di oficial. Son 26 lo que tengo y dicen y faltan más. Dicen lo que me mandaron desde Miami. Eso me lo mandaron a mí y lo di a conocer y una semana después empezaron a especular. Yo creo que ese es Rudy González ese. Ese es Rudy González, porque yo a ese lo tengo registrado. Entonces, hasta el momento ha sido trasladado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Te admito que lo montas, Rudy González, Radamé Segura, Andrés Bautista, Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón. Dicen que se presentó de manera voluntaria a la Procuraduría General de la República. Dicen que este es el inicio de los requerimientos a los vinculados al caso de Brex. Un fuerte contingente militar se presentó esta madrugada en la Torre Caney, Caney de la ciudad de Santo Domingo. Ahí es que vive Ángel Rondón, pero él se presentó voluntariamente. Váyanse ahí que yo voy para allá. Yo voy. Pero luego se lo llevaron en la guagua a Ángel Rondón, que ahí va. Ese es Ángel Rondón, ese que va ahí. Entonces, ese Ángel Rondón lo veo por la calvicie que tiene, ¿no? Ya le cayeron los pelos, Ángel Rondón ha hecho demasiado negocio en los diferentes gobiernos. Entonces, lo que ustedes vieron de reparación del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva no era relajo, era verdad. Era preparándose para que esos jorocones meternos en celdas con olores y toda esa cosa. Lo que indica que lo que circuló también desde Mito Clementaz parece ser que va a ser confirmado. Bueno, la sustitución de él como director de, ¿cómo se llama? De industria y comercio. Director de industria y comercio. Parece ser que también, lo que pasa es que no le pusieron el número de decreto, pero suena el ronrón de que Marco Ferrera, creo que es que se llama, va a sustituir a Mito Clementaz. Y los otros no están en cargo público, ninguno de los que se mencionan aquí, que han sido trasladados, pero sí usted pudo verlo. Y dígalo que lo vio aquí, con nosotros, por Somos TV 56, el canal de San Francisco para el país y el mundo. Lo vio primero aquí, imágenes directas desde el Palacio de Justicia llegando. Y así, mientras vayan llegando más, antes de las nueve, si llegan de las nueve, ahí sí estaremos pasándole las imágenes. Así que activo ahí, José Carlos, para que... ¿Hay otro? Vamos a ver, ¿cuál es el otro? Dame nombre. ¿Quién es ese? Ese es Caco Blanco. ¿Andrés Bautista? Ah, ese es Andrés Bautista. Ese es del PRM, PRD. Ese es Andrés Bautista. Sí, señor. Ese es Andrés Bautista. PRM, PRD. Si me lo acercara un poquito más, yo... Sí, pero ese es Andrés Bautista, sí. Por el Caco Blanco. El Caco Blanco de Andrés Bautista. Ese es Andrés Bautista llegando también. Sí, pero ya esos son los nombres que tenemos aquí. Te admito que los montás. Rudy González, Adamé Segura, Andrés Bautista, Vítor Díaz Rúa y Ana El Rondón. ¿Cuál es más? Yehan tiene la orden para que caiga quien caiga, sea llevado al Palacio de Justicia y Ciudad Nueva. Es lo que se le conoce en la medida de coerción, por aceptar o cobrar, buscársela como los toros, con los sobornos de Odebrecht. Y otras, que no debe ser nada más Odebrecht. Hay muchas más. Pero ¿podrá el Procurador General de la República citar a Leónel Fernández? ¿Llevarán a Leónel Fernández a Ciudad Nueva? ¿Llevarán a Hipólito Mejía a Ciudad Nueva? ¿Llevarán a Danilo Medina a Ciudad Nueva? Bueno, eso está por verse. Eso está por verse. Se pondrá los pantalones bien apretados el juez de la instrucción designado para eso, Francisco Ortega. Francisco Ortega, ¿no? Francisco Ortega Polanco. Francisco Ortega Polanco. Francisco Ortega Polanco. Francisco Ortega Polanco.